Es la familia de Yadir su mayor orgullo. Eso lo dejó claro desde que nos comunicamos por primera vez. Si estoy aquí, es por mi familia, me confesó entre líneas desde Liberia. Y una tarde nos fuimos a Quibicá. Ese día tuve vivencias que confirmaron sus palabras, porque llegar a casa de Isabel fue como descubrir un hogar que ya conocíamos. La familia sencilla que centra su vida en la suerte de uno de sus miembros que por esa fecha desafiaba la muerte muy lejos del hogar donde crecieron todos. Allí comencé a conocer a este enfermero mayavequense del que su mamá me contó cómo le estimuló a estudiar después de haber dejado la carrera de medicina en su segundo año. Y me habló de su pasión por las urgencias, de la pérdida de su cabello, de su manía de ir cada mañana a tomar la leche que ella le prepara. Y descubrí en el llanto de Yanara el amor de hermana que ronda entre la admiración y el idíneo. Imaginar su labor, la manera desinteresada por la que había expuesto su vida, me costó muchas horas. Mientras él entraba en la zona roja por más de una ocasión en el día, pensaba en los que aquí todavía no habíamos comprendido que nuestro ébola era el hacer bien lo que nos correspondía. Conocer a Yadir, verlo regresar con la naturalidad del que todavía no ha reconocido que su labor le ha hecho héroe a la vista de Cuba y el mundo, escucharlo y descubrir a un cubano digno, al ser humano que prevaleció en algún momento por encima del profesional, revelar lo querido en su kibikán natal y admirar la pasión de su familia, me hacen aquilatar el privilegio de su abrazo. ¡Gracias!